y elevado a la 40 como el exponente es par podemos descomponerlo siempre nos conviene con un 2 acá ahora 2 por cuánto me da 40 por 20 y al cuadrado es menos 1 y esto lo elevamos a la 20 ahora como 20 es un exponente par desaparece el menos que está aquí adentro y queda 1 a la 20 que es 1 y listo 1